Me están corriendo los años Quiero disfrutar la vida Sin llegar a los estrenos De perderte la vida Ya que va a ser su voz Yo me río de alegría Me gusta cantarle al pueblo Y le ha dado felicidad Dicen que la vida es cola Puede que esto sea verdad Nadie llega a ser un santo Pero si dejare el mar Cada quien vive como puede Cada quien busca su verdad El Dios quien te da la vida Y el te la vuelve a quitar Por eso es que en este mundo Quien me corto a dar ¡Ay, amor! ¡No me estoy corriendo! ¡Como se quiere, hombre! ¡No me estoy corriendo con algo! ¡Y eso me lo corto, hija! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡De veras! ¡De veras! ¡De veras! Me gusta cantarle al pueblo De pena o felicidad Dicen que la vida es corta Puede que esto sea verdad Nadie llega a ser un santo Pero así deja el mar Cada quien busca como puede Cada quien busca su verdad Que Dios quien te da la vida Y el te la vuelve a quitar Por eso es que en este mundo Es lo mejor a jugar de mañana ¡Chao, criança! ¡Chao,iron! Síneo